Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a tratar un tema que me preguntan bastante por los comentarios, bueno, por Twitter y por todas partes en general, que es cómo empezar con un nuevo lenguaje de programación. Este vídeo no va sobre cómo elegir tu primer lenguaje, porque eso cada uno elige el que quiere, yo en particular empecé con C, pero por ejemplo C-SALVE yo creo que es un buen lenguaje también para empezar, sino una vez tienes ya un lenguaje dominado suficientemente, suficientemente dominado como pasar a un segundo lenguaje o básicamente pues simplemente saber dos y ya está. Quiero decir una cosa y es que esto se basa para lenguajes que son puramente de la misma temática o técnica o parte del sistema, como lo queráis llamar, que básicamente es backend, ¿vale? Cómo tener o cómo estudiar o cómo aprender un segundo lenguaje de backend, porque obviamente si sabes C-Sharp y quieres hacer frontend con React, tienes que aprender React, ¿vale? Porque son dos paradigmas completamente diferentes y tienes que aprenderlo. Si sabes Java y quieres hacer DevOps, tienes que aprender, pues lo más probable es que tengas que aprender Go o que es lo que yo hago para saber más de un lenguaje. Antes de nada quiero empezar, bueno por supuesto suscríbete a esas cosas, pero antes de nada quiero empezar con los lenguajes que yo he tocado y aprendido. Como bien sabéis, sobre todo si seguís este blog, mi contenido principal es en .NET, me considero que sé bastante sobre .NET, si bien es cierto que no soy ni de lejos la persona que más sabe, para todas las empresas o para todo el entorno profesional, todo lo que vas a hacer en una empresa, yo todo eso lo sé hacer en .NET, sin ningún problema y además bastante bien, o por lo menos eso considero yo. Bueno, hace un tiempo, digamos que decidí cambiar, ¿vale? Quería un cambio, quería experimentar fuera de .NET, entonces me busqué una empresa que no trabajara en .NET, esto era algo importante cuando cambié de empresa. Y ahora mismo lo que hago es trabajo principalmente en Ruby y un poquito de Go. Entonces, en mi vida profesional he trabajado en .NET, Go, Ruby ahora, en PHP en el pasado, en XJS que no sé si alguno lo conocerá, pero bueno. Y bueno, luego estudié C, C++ y Java. Entonces, ¿cuál ha sido la técnica que yo he utilizado para aprender dichos lenguajes? Como he mencionado, la gran parte de mi vida la he trabajado con .NET, con mi mindset, la forma de que yo tengo de pensar, de forma que yo tengo de estructurar, todo es de .NET. Entonces, cuando yo quiero migrar a otro lenguaje, no es fácil, no es fácil adaptar todo lo que haces en .NET a otros lenguajes. Principalmente, bueno, .NET en concreto es un lenguaje que es bastante completo y te permite hacer muchas cosas, pero hay muchos lenguajes que definitivamente no es lo mismo. Entonces, yo lo que hago es, mi primera toma de contacto es coger y hacer una API. Hago una API, un CRUD básico, ¿vale? Una API donde tienes las operaciones que son de crear, actualizar, leer y borrar. Entonces, puedes saltar, incluso actualizar, ¿vale? Porque actualizar es un poco peñazo, lo mismo siempre que crear y, bueno, en fin, que es un poco creñazo. Y es importante que esta aplicación tenga una base de datos, tenga una parte que el usuario ve, una parte que el usuario ve, me refiero a, ya bien sea Swagger o que funcione bien en la API, ¿vale? Puedes utilizar Boseman, pero no me refiero a hacer simplemente el código y, oh, es una prueba, no sé si funciona o si no. No, tiene que funcionar, tiene que estar production ready. Tienes que cubrir todos los escenarios, tienes que incluso hacer test, ¿vale? ¿Cómo haces un test? Porque es importante, no todos los lenguajes son exactamente lo mismo. Y es importante que hagas los casos de uso completos. Cuando creas CRUD, si estás utilizando lenguajes orientados a objetos, lo recomendable es que utilices Solid, ¿vale? Utilices los principios Solid, ya no que utilices que si el patrón, que si de collector, que si no sé qué, no. Tienes que utilizar Solid, porque Solid es, los principios Solid son los que, básicamente, todos los lenguajes van a cubrir, todas las aplicaciones deberían cubrir, que luego puedes utilizar lo que quieras, ¿vale? Puedes utilizar CQRS, puedes utilizar, como digo, otros patrones, pero es importante utilizar Solid. Es importante separar principios, separar responsabilidades y por qué lo haces y cómo lo haces, porque así sabrás dónde están los puntos diferenciales entre cada uno de los lenguajes. Y la idea es que todos estos lenguajes o todas tus pruebas con las APIs realicen exactamente la misma. acción, ¿vale? Tú creas una API que, yo que sé, crea álbums, ¿vale? Porque creo que el ejemplo que hice de Go es álbums. Entonces, tienes una API que te crea un álbum con autores o canciones o lo que sea, pues tú haces exactamente lo mismo en .NET y haces exactamente lo mismo en Java y haces exactamente lo mismo en Ruby o en el lenguaje que quieras aprender. Y luego ayuda mucho tener un papel y un boli, en mi caso la Remarkable, ¿vale? Donde coges y apuntas las diferencias o incluso lo puedes tener en el propio repositorio como tal. Yo en su día tengo, a ver si lo encuentro, un repositorio que llame GoPlayground, que es básicamente donde estuve trasteando con Go, a ver... ¿vale? Y aquí básicamente tengo puesto, bueno, tengo puesto la estructura, cómo está todo esto hecho. Pero, por ejemplo, si, por ejemplo, busco cómo se hace una excepción, ¿vale? Alert break, ¿vale? The way of breaking the code like an exception is using panic. ¿Vale? Esto quiere decir que cuando le dices panic, estás utilizando una excepción. Porque mi lenguaje principal es .NET, entonces yo lo que quiero es una referencia a cómo se hace x en .NET y aquí su equivalente. Y lo mismo es para Ruby. En Ruby, en vez de panic, es raise. Y tú haces un raise y salta una excepción. Esto es importante, ¿vale? Tener un fichero con las diferencias. Un fichero explicando en .NET o en tu lenguaje principal cierta característica se hace de una forma y en este se hace de esta otra. Porque así es mucho más fácil encontrarlo. Porque cuando tú escribes algo, cuando tú aprendes algo, si te lo escribes, luego puedes venir y buscarlo, ¿vale? Es mucho más sencillo, además de que se te... te acuerdas más luego en la cabeza, ¿vale? Y finalmente, quiero hablar de los beneficios de saber más de un lenguaje de programación. El beneficio principal que yo veo es que con la información que tienes en otros lenguajes, puedes mejorar el lenguaje en el que trabajas principalmente. Por ejemplo, mi librería de Railway Oriente Programming es básicamente una charla de Scott Walshinn sobre cómo funcionan los monads en Fsharp convertida a .NET. Entonces, tú tienes los monads y tienes o sabes cómo funcionan las cosas en Fsharp. Entonces, tú lo que haces es pasar esa funcionalidad que para ti es imprescindible, es impresionante dentro de un lenguaje, que en este caso es funcional, a .NET, ¿vale? Entonces, esta información, el saber o el entender cómo funciona, es lo que me permitió hacer la librería y el beneficio que me trae es que programo mucho mejor y, de hecho, me gusta muchísimo programar con Railway Oriente Programming, que bueno, os dejaré un vídeo por aquí por si no lo conocéis. Un lenguaje de programación no es una religión. Un lenguaje de programación es una herramienta de trabajo como puede ser cualquier otra. Tú, cuando tenías 15 años, tenías un ordenador, cuando tienes 20, pues a lo mejor lo has cambiado y tienes otro, y cuando tienes 40, posiblemente no te dure 20 años un ordenador y tengas otro. Pues el lenguaje de programación es exactamente lo mismo. Cada X años el lenguaje no solo cambia, bueno, el lenguaje no solo evoluciona, sino que además si nos cambiamos de empresa lo más probable es que cambie. Pero todos los patrones y diseños y principios que hay por detrás siguen siendo los mismos. Tenemos que tratar el lenguaje como una herramienta y no como en plan, oh, esos Java es basura, o esos PHP es basura. No, PHP fue inventado hace 40 años y cuando fue inventado era la leche. Y el problema de PHP hoy en día es que los programadores de PHP no cumplen ningún principio. Porque si hicieran todos el código como tienen que hacerlo, los programas, o sea, no habría malos programas en PHP. Y ya, finalmente, si sabemos más de un lenguaje de programación, lo que nos va a hacer es abrir las puertas para trabajos que anteriormente no tendríamos opción. Y si bien es cierto que a muchas empresas, no, es que si no has trabajado en .NET no puedes tener un trabajo en .NET. A ver, ¿qué más da? Lo que importa es los principios. Lo que importa es cómo configuras el código. El lenguaje como tal es una herramienta. Y el hecho de tener más puertas abiertas os va a permitir tener mejores trabajos, bueno, os va a permitir trabajar en proyectos que antes no hubierais podido y, por supuesto, mayor sueldo, que al final es lo que todo el mundo quiere. Y bueno, también, por supuesto, también tiene una desventaja que es muy grande, que es que si no te mantienes al día con dicho lenguaje es posible que bajes, ¿vale? O sea, al final, si no utilizas algo durante dos años, pues se te olvida y no hay más. Entonces, lo que hay que hacer es tener, a lo mejor no siete lenguajes que sepas todos los días, pero a lo mejor trabajar, tener un par de pet projects ahí que se llaman, ¿vale? Un par de proyectos en GitHub donde vas actualizando, cuando sacas nuevas versiones, etc. Y bueno, eso ha sido todo en este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, darle un buen like, suscríbete si no lo estás y compártelo si te ha gustado. Cualquier duda que tengas, por supuesto, me puedes dejar un comentario abajo o en Twitter, vale, eso ya, como quieras. Y si te ha gustado mucho, mucho el vídeo, ya sabes que siempre puedes donarme un cafecillo por aquí. Eso ha sido todo, un saludo y adiós. ¡Gracias!